La actriz mexicana lamentó intentos de Sean Penn por bloquear premiere de su documental sobre el Chapo en Netflix y reveló que compartieron intimidad. La actriz Kate del Castillo reveló este viernes que sostuvo relaciones sexuales con Sean Penn durante el viaje que ambos realizaron para entrevistarse con Joaquín el Chapo Guzmán en octubre de 2015. En una entrevista para el programa Good Morning America, de la cadena estadounidense ABC, Del Castillo lamentó los intentos de Penn por bloquear su documental en Netflix sobre su encuentro con el Chapo. La actriz desmintió los rumores sobre una supuesta relación con su compañero Istrión, aunque reveló que compartieron intimidad. Nunca me enamoré de él. Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros y algo estaba pasando. Son cosas que pasan. Nadie me preguntó, todos son tan estúpidos que pensaban que yo había tenido algo que ver con el Chapo y nadie me había preguntado. No es algo de lo que presuma, señaló la intérprete. El documental El Día que Conocí al Chapo se estrenó este viernes en Netflix y consta de tres capítulos. Un representante de Sean Penn dijo esta semana a la revista Variety que el cortometraje estaba lleno de falsedades y que solo se trataba de un intento de Del Castillo por atraer atención a su carrera. Gracias por ver el video.